Música Lo hemos ido consiguiendo, ahora tenemos una oportunidad con estas nuevas elecciones de alinear y poner en hora todas las instituciones Eso es muy importante a la hora de alinear las políticas para hacer frente con éxito a los muchos retos que tenemos los vascos y las vascas que no son muy distintos a los que tiene el conjunto de la sociedad española y europea que van de revolución digital en nuestras empresas y en nuestros empleos y en nuestras vidas cotidianas, que va de la transición ecológica pero también que tenemos que hacerlo de una manera justa y utilizando el prisma de la igualdad y de los empleos dignos porque sin igualdad y sin empleos dignos no habrá justicia social Música Me comprometo a que todos los votos que se depositen en el Partido Socialista en mi candidatura van a ser empleados en seguir llevando la agenda de los ciudadanos a las instituciones y dotando de estabilidad a las mismas porque creo que solo así podemos garantizar éxito en la solución de los problemas que nos aquejan Música